Hola amigos, yo soy Gaby Cam. Hola, y yo soy Pedro Rincón. Y somos los hosts de película para toda la cadena de Los 40 en Latinoamérica. Lo mejor de la serie, cine y música está aquí. Detrás de nosotros hay un gran staff que produce y escribe. También hacemos la cobertura en todos los acentos. Genio amigos de Los 40, yo soy Riva y hago parte del equipo internacional que hace de película para todos ustedes con lo mejor del cine y las series. Estamos desde Estados Unidos, Guatemala, Panamá, México y por supuesto en la parte que me corresponde, Colombia, trabajando para traerles este increíble proyecto para toda la cadena 40. Escúchenos desde los canales digitales de Los 40 en la app todos los jueves a las 11 am y los sábados a las 12 del mediodía. Les mando un beso, muchos abrazos y recuerden, yo soy de película. ¡Qué sopa amigos! Yo soy Oscar Ruiz y también formo parte del equipo de Los 40 de película, pero desde Los 40, Panamá. Hola Gaby, hola Pedro, ¿cómo están? Los saluda Víctor González desde Los 40, Guatemala. Les quiero contar que desde acá nos unimos a este gran equipo internacional para poder llevarle todas las noticias que tienen que ver con el cine, con las series y por supuesto con la música. Para nosotros es un gusto poderlos acompañar, así que saludos para todos ustedes. Y desde Hollywood, para seguir a las estrellas. Amigos de la red internacional de película, estoy aquí en Los Ángeles, California, una tierra donde siempre está el sol y claro que sí, nuestras queridas palmeras. Y desde donde me gusta a mí reportarles todo lo que tiene que ver con el cine y la televisión, premieres internacionales, entrevistas exclusivas, convivio con los artistas, hasta los chismes de lo que tiene que ver con el mundo del cine y la televisión. La farándula, el universo de Hollywood. Para ustedes, desde aquí, yo Mario Sekely, siendo parte del equipo de The Película. Aquí los horarios para toda la cadena 40 y sus canales digitales. Cine, series, música, en proyección. Panamá, Colombia, Guatemala y México.